bueno continuamos con el vídeo vamos a ver la práctica acá tenemos un medidor de sr económico pero bastante funcional tomamos un captor de 100 microfaradios medimos su v sr y nos va a marcar aproximado 71 o sea puntos 31 lo ven un capítulo 96 microfaradios y como le decía si colocamos dos en paralelo de esta manera o en puente así vamos a tener 200 microfaradios por supuesto no pero vamos a bajar su v sr seguro vamos a mirar 43 lo ven sea colocando a camiones en paralelo disminuemos v sr por supuesto que el sr está medido por un cable y tiene ser la resistencia si lo medimos en el mismo aparato directamente va a ser menor les hago una demostración para que vean cómo afecta un cable a la medida del sr no vamos a desconectar los terminales y vamos a probarlo nuevamente punto 22 ya lo ideal es probarlo aquí o sea probarlo de esta manera no pero no importa si yo colocar a 2 no me va a permitir ponerlo vamos a intentarlo igual pero veo que va a ser difícil vamos a intentarlo algunos se mueven así que no sé si podemos pero vamos a probar ahí está de punto 19 ya bajamos más el sr lo bajamos un poco o sea colocando que a personas en paralelo bajamos el sr de acuerdo eso lo que explicaba antes y quería mostrarles en la práctica cómo se hacía son dos capilladores comunes estos no son los usr son bastante económicos de calidad baja digamos porque no son de 105 grados ni nada pero bueno era para explicarles cómo funcionaba lo del sr les agradezco mucho por escuchar por favor suscribanse al canal y todas las preguntas me las hacen los comentarios así yo les ayudo gracias